Cada día en cualquier red social se generan millones de mensajes sobre casi cualquier cosa y es imposible leerlo todo. Entonces, ¿cómo haces para enterarte de las novedades en un tema muy concreto? Pues lo hacemos vía hashtag. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad y esto es el Diccionario de Marketing. Hoy vamos a ver qué es un hashtag. Los ves continuamente en internet y seguro que has usado alguno. Un hashtag es una palabra o frase sin espacios que viene precedida del signo almohadilla. Esto sirve como etiqueta para indicar a los buscadores de qué estás hablando y que otros usuarios puedan localizar rápidamente mensajes relacionados con ese tema concreto. También para que tú puedas seguir la conversación a medida que se van sumando mensajes. Los hashtags empezaron en Twitter, pero hoy ya están popularizados en casi cualquier red social, sobre todo en Instagram, que es la red social de moda. Realmente puede haber tantos hashtags como temas de conversación se te ocurran. Es decir, infinitos. Si quieres que el tuyo se use, intenta no usar términos demasiado genéricos y hacerlo cortito, legible y fácil de recordar. Como te digo, hay hashtags para todos los gustos, pero si afinamos un poco podemos distinguir varias categorías. Hashtags de marcas o campañas. Primero la almohadilla, por supuesto, y luego el nombre de la marca o el eslogan concreto que estés usando. Imagina, por ejemplo, Coca-Cola. Hashtag Coca-Cola. O por usar uno de sus eslóganes más conocidos, siente el sabor. Las marcas usan esto para monitorizar las conversaciones que tengan que ver sobre contenido relevantes para su negocio. Te será muy útil para saber qué piensan tus usuarios, qué les gusta y qué no, y cuáles son sus necesidades o intereses. Y también, claro, para medir el alcance que tienen tus campañas concretas. También son súper útiles los hashtags de eventos concretos. Así se agrupan todos los mensajes y puedes ver qué temas interesan, las opiniones de los asistentes y seguir toda la agenda. Por ejemplo, en el evento empresarial que estamos organizando para abril, el hashtag será Crecimiento XL y Crecimiento XL 2019. Todo juntito. Otro tipo de hashtags, los hashtags de contenidos. Se usan simplemente para dar una pista de lo que estás contando y ponerle la etiqueta correcta. Aquí cabe todo. Puede ser marketing, jardinería, macramé, cualquier cosa relacionada con lo que escribas. Otro tipo y de los más utilizados por las masas son los hashtags de tendencias. Estos son los famosos trending topics, es la lista de los temas más comentados en cada momento y un buen termómetro de la actualidad. Si quieres saber lo que está pasando en el mundo de un solo vistazo, mira los trending topics, noticias políticas, el partido de fútbol o el último evento de moda. Y si hay alguna noticia gorda, te aseguro que te enterarás por aquí antes que por el telediario. Y por último, una categoría un poco atípica que podemos llamar hashtags de humor. Realmente no aportan demasiado contenido, pero mucha gente las usa para enfatizar el mensaje o para hacer una broma. Son cosas como por ejemplo, hashtag no me da la vida o hashtag si no lo veo no lo creo. Con estos te puedes reír un buen rato y la gente es súper súper ingeniosa con ellos. Y hasta aquí el diccionario de marketing de hoy. La semana que viene veremos qué es una newsletter. Yo de ti me suscribí al canal de YouTube justo aquí para no perdérmelo, porque es algo que deberías estar usando en tu negocio una vía de comunicación con tus clientes que no quieres desaprovechar, te lo aseguro. Recuerda que cada semana añadimos un nuevo vídeo al diccionario de marketing. Dentro de poco tendremos una enciclopedia, estoy segura de ello. Mientras esperas a la próxima semana puedes repasar aquí, justo en este enlace, la lista completa del diccionario. Y si echas de menos algún término, dímelo por favor en comentarios que tomo nota para futuros vídeos. Hasta la próxima.